El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en los próximos días entablará comunicación con el mandatario de Estados Unidos Donald Trump para abordar el tema de los migrantes centroamericanos que se encuentran en México y esperan ingresar a la nación estadounidense. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO declaró, Ustedes supieron que Trump nos envió felicitación y tenemos comunicación permanente y es buena. Son buenas las relaciones, es probable que en estos días nos comuniquemos con Trump, para este tema en especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. AMLO precisó que para tratar el tema a fondo se debe realizar un plan integral con un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos, que genere desarrollo en los países de Centroamérica y ayude a los migrantes a tener mejores condiciones de vida. Por lo anterior, el presidente AMLO detalló que se respetarán los derechos humanos de los migrantes y que se invertirá en proyectos productivos y se gestionarán visas de trabajo para México y Estados Unidos. AMLO profila diálogo con Decembre 5, 2018 Además, López Obrador dijo que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, está pendiente de lo relacionado con los migrantes que están en Tijuana en espera de que las autoridades estadounidenses les permitan ingresar al país. Donald Trump no asistió a la toma de protesta de AMLO el sábado pasado porque estuvo en Buenos Aires, Argentina, en la cumbre del G-20, pero su hija vino a México en su representación. Con información de Milenio, la jornada y Excelsior Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!